Hermanos, muy buenas tardes. Que el Señor los bendiga. Es una alegría para mí después de algunos sábados, creo. No me acuerdo si son un sábado o dos sábados que no comparto con ustedes la palabra, pero en esta hora estoy, bueno, gozosa porque en la mañana el Señor me ayudó a definir entre dos temas que quería compartir con ustedes. Ya hace un par de semanas, pero me ayudó y me gustó mucho. Las situaciones en las que uno vive constantemente te ayuda a meditar, te ayuda a reflexionar qué es lo que estás haciendo y qué es lo que el Señor siempre ha querido que hagas. Pero antes de comenzar con el tema, quería pedirles cinco minutitos del tiempo. A las cinco y veinte, son cinco y veinticinco serían para que podamos tener nuestra oración intercesora en este momento, cosa que al final nos quedamos con el tema central y vamos a recibir la semana con la fuerza de lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. ¿Ya? Entonces, quiero leerles Proverbios dos, perdón, Proverbios tres, cinco. Mientras ustedes escriben o están dispuestos a hablar audiblemente su pedido de oración. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El Señor quiere que nosotros nos fiemos en él. Cada cosa que nosotros en el día de hoy le pidamos, vamos a fiarnos en el Señor y no nos apoyemos en nosotros mismos, sino en el Señor. Amén. Bien. ¿Alguien de ustedes quiere hacer su pedido audible? Por favor, levanten la mano o abran su micrófono para poder hablar. Mientras. Feliz Sábado de Hermanita Rocío y hermanitos todos. Sí, sí, gasto. Este, hermanita Rocío, quiero pedir oración por todos mis familiares, los que tienen cáncer, los que tienen otras enfermedades y también por la vida espiritual de mis hijos para que Dios los conduzca por sus caminos y sobre todo también les ayude a prosperar en su trabajo. Amén. Amén, hermana, su amén es bien, bien animoso, la hermana, siempre está positiva ella, ella es positiva en todo momento cuando dices su amén. Amén, amén. Amén, hermanita, vamos a hablar por los familiares, primos que tienen cáncer y otras enfermedades, este, por su familia, por sus hijos, por sus dos hijos y su esposo, que también conozco, y bueno, les manda saludos hermanos de mi parte. Gracias. Este, alguna otra hermana de Jesiquita, hermana Dina, no sé quién más está, que quiera compartir o por escrito. Mientras tanto, yo quiero compartirles el pedido de oración que tenemos. Hemos, hemos estado orando por una, por la sobrina de la hermana Esther, que se llama Rosana, este, relativamente joven, ¿no?, pero casada con dos hijos, dos hijas. Y, pues, lamentablemente, hemos estado orando por su operación y salió bien de la operación, estaba en recuperación, pero estaba delicadísimo. Y, lamentablemente, recibió una bacteria, infección hospitalaria, ¿no?, ustedes saben que hay veces muchas personas del COVID, ya no tenían COVID, pero por estar entubados, recibieron bacterias hospitalarias. Y, pues, en el ambiente y eso la fulminó y lamentablemente falleció hace unos días. Algunos de nosotros hemos saludado a la hermana, pero estamos orando por las hijas, por el esposo, porque eran muy unidos, hacían todos los conjuntos y ahora el esposo está en nada, ¿no? Entonces, queremos pedir a Dios que mande un misionero, una misionera, alguien del pueblo de Dios que esté cerca de esa familia y pueda llevarles el consuelo de la segunda venida de Cristo y la resurrección de los hijos del Señor, ¿sí? Así que, estamos con la hermana Esther en esta situación tan difícil, ¿no?, cuando fallece alguien de esta manera, ¿no? Bien. ¿Algún pedido de oración, hermanos, por favor? Si lo escribieron, acá. Parece que sí lo escribieron. Candy. Candy Isabel nos dice, feliz sábado, hermanos. Hermana Rocío, pido oración por la salud de mi hermano Cristóbal y por todos aquellos que están delicados de salud. Su hermano Cristóbal creo que es el menor, está en Lima, ha ido a visitarla y la vez pasada llevando manguitos a su casa, me comentó que estaba con su hermano y que estaba un poco delicado de salud, ¿no? Que justo ese día había ido al hospital. Así que vamos a orar por Cristóbal. Amén. Hermano de carne. De sangre, perdón, de Candy Isabel. Jesiquita nos pide oración por la salud de mi tía Ana Correal, que sigue hospitalizada. Su tía Anita, de quien ella estuvo pidiendo, sigue hospitalizada por recuperación de su operación de mi prima Marianela. No me deja ver esta partecita de acá. Vigo, ya. Marianela Vigo, Medrano. Y por la vida espiritual de toda mi familia, amén. Ok. Marianela Vigo, es la prima de Jessica y Ana Torrealba es la tía de Jessica. Recuperación y salud. ¿Algún otro pedido, hermanitos? Por favor. Bien. Nosotros tenemos también, también la hermana Esther está pidiendo por su sobrín, por su nieto, Sebastián. Bueno, estamos orando un grupo de nosotros por él porque ya cumplió 15 años y bueno, ustedes saben que cuando los jovencitos empiezan a cumplir cierta edad ya como que ya no quieren ir a la iglesia, como que ya no quieren ciertas cositas que están dentro de las normas del Señor. Y bueno, no es bueno obligar a los jóvenes o adolescentes, pero sí orar por ellos para que ellos se encuentren en ese despertar en el Señor y anhelen y amen como José, como el mismo Jesús, como Timoteo, que en su juventud buscan al Señor y toman las cosas en serio. Estamos orando por Sebastián. Estamos orando por sus padres, Ruth. Y no me acuerdo el nombre de su papá. Este, porque Dios les dé sabiduría y ellos conduzcan bien a su hijo, ¿no? A sus dos hijos, pero Sebastián es el que más está como que distrayéndose de las cosas del Señor. Bien. Abel Medrano Torrealba. Abelito nos dice oración por salud física y espiritual. ¿De quién, Abelito? ¿De mí? Me imagino que de ustedes dos, ¿verdad? De Joana y de Abelito. Que el Señor los bendiga. Es un matrimonio joven. Y que el Señor siga dándoles su misericordia, sabiduría. Y bueno, tomen decisiones siempre eternas. Bien. Yo quiero pedir por mi hermana Sarita, por la recuperación de mi hermana Sarita. De mi sobrina Carol y de mi sobrino nieto Yeshua. Este, porque también está en una edad donde es jovencito, pero él siempre ha deseado vivir en el campo. Y ha pedido mucho en oración que pueda ya vivir en el campo. Ahora ya no entran al Zoom porque está asistiendo a la iglesia cerca de donde viven. Y bueno, tiene actividades en la mañana y en la tarde, gracias al Señor. Está entrando en el ambiente de la iglesia. Así que, pero de todos modos seguimos orando por ellos, por los jóvenes. Alguien más, sí, de Abel y de su esposa. Bien, mis queridos hermanos, sin dilatar más porque dije cinco minutos y me pasé ocho. Vamos a hacer la oración por todos estos pedidos que hemos hecho. ¿Ok? Por favor, donde están doblen rodillas. Vamos a hacer la oración intercesiva. Cariñoso y buen Dios que moras en los cielos. Oh, mi Señor, mi Dios, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor. Tú eres nuestro ejemplo, Señor Jesús. Te agradecemos por el sacrificio que hiciste por nosotros. Más venimos a ti pidiéndote perdón por nuestras faltas, porque siempre te ofendemos, Señor. Porque somos flojos para consagrarnos. Somos lentos para pedirte perdón constantemente. Somos tercos, Señor, porque a veces volvemos a retroceder y en vez de buscarte pronto, Señor, dejamos que la depresión nos invada. Pero en esta hora necesitamos estar a cuentas contigo, Señor, porque entendemos que tú nos amas. Entonces entendemos que tú lo haces todo por nosotros, porque en la tierra está una oveja perdida, Señor, la única creación, el único mundo de toda la creación que entró en pecado. Y queremos pedirte, Señor, perdón. Y esta vez, no solo por nosotros, sino porque queremos interceder en oración por aquellos que amamos, aquellos que nos rodean, sean familia, amistades. Y también por mucha gente que no conocemos y pedimos por su vida. Bendito Padre, tú escuchaste la petición de mi hermana Celider, que constantemente está pidiendo por sus primos, que tienen cáncer y otras enfermedades. Por su familia, por su esposo, Señor, por sus dos hijos, por ella, por su puñada, Delia. Y por el deseo que ella siempre tiene de poder establecerse en el campo, Señor. Tal vez no lo dijo hoy, pero yo recuerdo lo que ella siempre me comentaba. Te pido, Señor, también por los pedidos de Jessica, por su tía Ana, por su prima Mariela, porque tú sabes lo que hay en su corazón. Porque muy aparte de la salud física, necesitan la salud espiritual. Ayuda, Señor, a Cristóbal, el hermano de Candy, no solo en la enfermedad que le salió, sino también en que te busque, Señor. Señor, al igual que el esposo y las hijas de Roxana, que ya está en el descanso. Señor, la familia de la hermana Esther necesita mucho de ti, porque estos son los momentos que extrañarán a la mamá y esposa. Y sabemos que tú solo puedes consolidar los corazones afligidos de luto. Señor, te pedimos por los jóvenes, Señor, como Sebastián, con 15 años, como Jeshur, con 14, y con muchos hijos, sobrinos, nietos, que todos tenemos y que tal vez están coqueteando con el mundo, Señor. Señor, te pedimos que nos des sabiduría y nos ayudes a doblar rodillas y saber cómo conducirnos para mostrarles a ellos en nuestra vida tu crecencia. Ponemos todos estos pedidos a tus pies, Señor, para honra y gloria de tu nombre, los encargamos y que tú des soluciones, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén. A ver, falta el amén de mi hermana Celide. Hermana Celide. Amén. Amén de Jessica. La hermana Celide le hago un amén con alemán. Amén. Ahí está, ya ves, con fuerza. Tenemos que aprender, Jessica, y la amén de la hermana Celide. Amén. Amén. ¡Ay, qué linda mi Jessicita! Bien, hermanos, hoy vamos, en la media hora que nos queda, vamos a recordar algo que ustedes ya saben, y yo también, pero el Señor quiere que en esta hora, tal vez, leemos algunas citas más que reafirme la vocación que tuvimos cuando escuchamos por primera vez, que nuestro Señor viene. Vamos a hablar un poquito sobre el cielo nos está esperando. ¿Qué nos está esperando, hermanos? Un ratito. El cielo. Un ratito que no me deja ver. Sí. No agarra. A ver si me ayudan acá. Sí. Un ratito, hermanitos, un segundito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Gracias. Ok, mis hermanos, disculpen. Creo que dos semanas o tres semanas no he estado en la computadora y miren cómo me afectó. Qué mal, ¿no? ¿Lo ven bien? El cielo nos está esperando, mis queridos hermanos. El cielo nos está esperando. Yo sé que todos nosotros tenemos semanas positivas, tenemos semanas tal vez un poco bajoneadas, unos por salud, otros por problemas de dinero, otros por problemas de trato, de diálogo en la familia o en el trabajo, en los estudios, en la calle, con los vecinos, etcétera, pero tenemos momentos en los cuales a veces nos frustramos, ¿verdad? No debería ser porque el cristiano siempre tiene que mirar arriba. Entonces, meditando, meditando porque el tema de hoy era otro, meditando qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Si estamos dejando que las situaciones nos absorban y nos quiten el propósito por el cual conocimos el evangelio de Cristo. Entonces, el título de hoy es que nosotros tenemos que recordar que el cielo nos está esperando. Tenemos que recordar que nuestro Señor Jesús nos está esperando. Tenemos que recordar que nuestro Señor Jesús va a venir con millares y millares de ángeles, millones y millones de ángeles para encontrar a quién? Al pueblo que está esperando su venida, ¿verdad? Al pueblo que ha pasado por tremendas dificultades el tiempo de angustia. De hecho, el tema de hoy era el tiempo de angustia, pero no voy a entrar en eso, sino en lo que realmente nosotros debemos hacer hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto un poquito más familiar, más a que cuando ustedes se van a encontrar con alguien que conocen, te está esperando y estás esperando esa fecha en la que va a venir tal vez de vuelo o por tierra o lo que fuera, pero estás esperando esa fecha encontrarte con quien tú quieres, sea tu abuelo, tu papá, tu mamá, tu gran amigo del colegio, etcétera, lo que fuera, tu tío del alma, porque siempre alguien tiene a alguien que aprecia que no ve por muchos años, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesús, bien, ¿a recoger a quién? A quienes aman, y tú estás dentro de ellos. Vamos a buscar en nuestro libro, en la Biblia, en nuestra Biblia, mira, yo tengo dos Biblias, una viejita con la que siempre predicaba en la calle, porque predicaba tocando puertas, y la Biblia de mi mamá, que por los lentes, ahora prefiero usar esta, porque tiene letra grande, yo se la regalé. Pero siempre esta es mi, la más viejita, la que está recontra apuntadita, es este como que mi agenda, porque ahí está apuntado de todo. Entonces, en la palabra del Señor vamos a buscar el libro de Juan, Juan 20, 21. Y es más, me faltó apuntar algunas textitas más, por eso que traje aquí, para poder leerla de frente. Dice, como me envió, dice el Señor, el Padre, así también yo os envío. Nuestro Señor Jesús, hablando con sus discípulos, hablando con sus alumnos, porque esto es una escuela, mis hermanos, la vida es una escuela. Yo sé que ahora en Guaral, estábamos en un, está, bueno, nuestro corazón es estar siempre en un proyecto de escuela para jóvenes, y señoritas, si Dios lo permite, este, pero toda nuestra vida es una escuela. Por eso dice, como me envió el Padre, dice Jesús, así también yo os envío. Está hablando en primera persona, nuestro Señor Jesús, hoy, entendiendo y analizando, cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, la primera vez que escuchaste que Cristo perdona, esa cosa tan dura que tú hiciste, ese sentimiento tan feo que sentiste, esos pecados que te atormentaban, esos pecados que te atormentaban, y por primera vez, tú encontraste el alivio en tu corazón de que el Señor te perdona todo pecado. Ahí, en ese momento, aunque ahora hayas retrocedido en algunas cosas, en ese momento tú ya te hiciste hijo de Dios, porque aceptaste, por la sangre precisa de Cristo, pertenecerle, y desde ahí nosotros somos sus seguidores, con resbalones, con caídas, con levantadas, con entusiasmo, con tristeza, con aflicción, con hambre, con muchas cosas, porque el ser cristiano no quiere decir que uno no sienta hambre, porque nuestro Señor Jesús, siendo humano, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, tuvo sueño, tuvo tristeza, tuvo llanto, ¿no? Al igual que nosotros, pero Él sin pecado, ¿verdad? Entonces, Él, nuestro Señor Jesús, hoy te dice, tú eres mi seguidor, porque un día me pediste perdón, y en ese momento hicimos la transacción, yo te entregué mi vida para que tú la vivas. Entonces, el Señor nos dice, así como los envié, como el Padre me envió, así también os envío, le dijo a los discípulos en ese contexto, en ese tiempo, y también hoy. Vamos a leer lo que dice el apóstol, dice, de los apóstoles, más adelante le voy a decir de qué libro sacamos esto, de los apóstoles está escrito, ellos, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Marcos 16, 20. ¿Quién les ayudaba cuando les mandaron a predicar? A ver, ¿quién entendió lo que hemos leído? ¿Quién les ayudaba a predicar por todas partes? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pero ahí en el texto lo dice, ayudándoles el Señor. Ah, el Señor mismo. Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Quién te va a ayudar cuando tú salgas a predicar, mi querido hermano? ¿Quién te va a ayudar cuando tú, tal vez, no vas a predicar como los testigos de Jehová o los mormones que tocan de puerta en puerta, sino en una circunstancia del trabajo, de la calle, cuando fuiste a comprar. ¿Quién te va a ayudar a romper ese hielo y decir, soy cristiano, yo creo en Jesús y Cristo va a venir y quiero decirte que te amo? ¿Quién te va a ayudar? El Señor Jesús. Ahora por medio del Espíritu Santo, obviamente, pero a ellos en su presencia estaban con Él. El Señor está con nosotros, hermanos, y eso es lo que no creemos. Eso es lo que no entendemos. Bien, así como Cristo envió a sus discípulos, envía hoy a los miembros de la iglesia. Tú eres parte de la iglesia porque la iglesia lo conforman los fieles del Señor. Nosotros somos parte de la iglesia dentista del séptimo día porque creemos en la segunda venida de Cristo, donde tú vives, donde tú congregas, donde te acercas, en donde tú crees, en esa iglesia. Así sean dos, así sean cinco, así sea un grupo pequeño. El Señor te envía a ti como su discípulo. Dice más. Está descuadrado. El mismo poder que los apóstoles tuvieron es para ellos. El mismo poder que los apóstoles tuvieron es para ellos. Dice. Si desean hacer. Ya, ahora sí. Si desean hacer de Dios su fuerza, él obrará con ellos y no trabajarán en vano. Dice comprendan que la obra. La obra en la cual están empeñados es una sobre la cual el Señor ha puesto su sello. O sea, la obra de salir a compartir el Evangelio es una obra que el Señor puso su sello. No la puso un alcalde, ni un ministro, ni un congresista. Lo puso nuestro Señor Jesús. Ni siquiera el presidente, sino el rey del universo. Y en Jeremías nos dice esto. Miren, Jeremías dice. No digas, mi querido hermano, mi querida hermana. Tengas 20 años, 25, 30, 50, 60. No digas, soy niño. Porque a todo lo que te envíe irás. Tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos. Porque contigo estoy para librarte. No digas, soy niño en la lengua. No digas, soy niño en la prédica. O soy niño, ¿cómo rompo el hielo con estas personas? Ellos conocen más que yo de Biblia. No, 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 no minimicemos al Dios que tenemos. Porque ¿quién enseñó a los discípulos? ¿Quién andaba con ellos? Jesús andaba con ellos. ¿Quién anda con nosotros? Jesús anda con nosotros. Luego el Señor extendió su mano y tocó la boca de su siervo. Eso es lo que tenemos que pedir. Diciendo, he aquí, he puesto mil palabras en tu boca. O sea, ¿quién va a poner las palabras en nuestra boca? Dios. Pero nosotros tenemos que llenar el CPU leyendo, leyendo, leyendo. Y el Espíritu Santo nos va a hacer recordar. Y Dios va a formar todo lo que hemos leído cuando Él quiera que lo demos. Esa es nuestra tarea. Leer, leer y leer en oración. Y nos envía a seguir anunciando las palabras que nos ha dado. Sintiendo su toque santo. ¿Sobre dónde? Sobre nuestros labios, como a Isaías. Un carbón encendido. Sintiendo su toque santo sobre nuestros labios. Hay veces, hermanos, salimos hablando y no sabemos por qué empezamos a hablar tales cosas y terminamos hablando de Jesús y de tantas cosas que el Señor nos manda. Y yo sé que el tiempo es corto. Me gustaría compartir tantas cosas que me ha pasado esta semana. Referente a la testificación de Cristo y romper el hielo con gente nueva. Pero el Señor te impulsa. El Señor te empuja. El Señor. A veces, a mí me ha pasado esta semana. Digo, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Y plum, empezó a salir una cosa y otra y otra y otra. A veces hablando solo de comida o del sol. Bien, Hecho de los Apóstoles, la página 479. En adelante nos dice, Cristo dio a la iglesia un encargo sagrado. O sea, a ti y a mí. Vamos a avanzar. Cada miembro debe ser un medio por el cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia. Las inescrutables riquezas del Señor. Sus maravillas. Sus maravillas. No hay nada. Escuchen, hermanos. No hay nada que el Salvador desee tanto como la manifestación del amor del Salvador por medio de ti y de mí a los demás. Por medio de los seres humanos. Él quiere que en tu persona se manifieste Cristo. Que seamos el reflejo de Él. Dice, no hay nada que el Salvador desee tanto como la manifestación del amor del Salvador. Él mismo quiere que en ti se manifieste Él. Es un espejo. Quiere verse en ti. Hermoso, ¿verdad? Todo el cielo está esperando a quienes. Por eso empecé diciendo a cada hombre y cada mujer, a los hombres y las mujeres, por medio de los cuales Dios revela, Dios, pueda Dios revelar el poder del cristianismo. Simplemente las palabras están de más. Las palabras tienen que ir acompañadas. Nuestras palabras tienen que ir acompañadas con una conducta porque Cristo tiene que revelarse en la persona de los cristianos. No solo es cristiano aquel que se para en una esquina a predicar cualquier parte de la Biblia. Es cristiano aquel que se conduce para comprar pan, para ayudar a alguien como, no me acuerdo el nombre de la historia de hoy. Es algo de, como quien dice, de locos, está escapando y regresa para ayudar a aquel que lo iba a apresar, ¿no? Entonces, hermanos, el cristiano se manifiesta en sus actos y el Señor quiere que nosotros reflejemos a Cristo. La iglesia, tú y yo, es la agencia. Es una agencia, es un lugar donde preparan cosas, ¿verdad? Es una agencia de trabajadores de la salud o trabajadores de limpieza, lo que fuera, es una agencia. La iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad. Para eso somos creados como adventistas. Para eso, la profecía de las dos mil trescientas tardes y mañanas llega en mil ochocientos cuarenta y cuatro para que de ahí en adelante empiece que el juicio investigador, pero con el pueblo de Dios que espera la segunda venida de Cristo. Quiere que proclamemos la verdad para este tiempo, porque no vamos a proclamar el diluvio, porque el diluvio ya pasó. No, tiene que ser verdad presente, facultando por él para hacer una obra, facultada por él para hacer una obra especial. Y si le es leal, esta iglesia, si es leal y obediente a todos sus mandamientos, ¿qué va a pasar? Miren, habitará en ella la excelencia de la gracia divina, habitará la excelencia, o sea, todo lo que hagas va a ser excelente. Va a ser perfecto, va a ser guiado por el Espíritu Santo, porque tú, tu cuerpo estás dejándote llevar por el Espíritu Santo. Si manifiesta verdadera fidelidad, si la iglesia es fiel, si la iglesia honra al Señor Dios de Israel, no habrá poder capaz de resistirse. No va a haber persona alguna que se resista a lo que tú vayas a compartir de Cristo. ¿Por qué? Porque eres fiel. Acuérdense con el profeta Balán y el rey Balán y Balak, ¿verdad? El rey y el profeta falso estaban conspirando para maldecir al pueblo de Dios. Y lo llevaba y le decía, todo este dinero te voy a dar, pero maldícelos. El profeta quería maldecir porque quería el dinero y las joyas, pero salía bendición. Porque el pueblo estaba en fidelidad, era imposible que se le maldiga. ¿Me entienden? Yo sé que me entienden, pero es una manera de decir, pero hermanos lindos, nosotros tenemos la solución a nuestra vida. ¿Y por qué tenemos todos, incluyéndome a mí, aflicciones, problemas, estrés? ¿Por qué? Porque vivimos en infidelidad. Porque vivimos desobedeciendo a Dios. Porque cada vez que hay obediencia a Dios, la palabra nos dice que hay bendición, aunque tengamos hambre, tengamos sed, tengamos cansancio. ¿Verdad? ¿Hay cansancio extremo? Sí, cuando salgo a vender mangos, llego agotada. Yo digo, ¿y qué hice? Solo vendí mangos, pero estoy agotadísima. Sí, pero el ser cristiano no quiere decir que no nos vamos a cansar, sino que vamos a tener paz y bendición. Dice, pero hay algo, hermanos, que no tenemos. El celo por Dios y su causa. Nosotros vamos a la iglesia, compartimos tal vez una partecita, un folleto, un volantito, o de repente un culto, pero tenemos celo por su causa, invertimos y trabajamos por la causa del Señor, o esperamos que solo se haga ofrenda de 10, 20 centavos para reunir algo, para mandar algo de apoyo a la obra. No, hermanos, dice, el celo por Dios y su obra indujo a los discípulos a ser testigos del evangelio con gran poder. En ese entonces era todo lo que hacía. Sabemos que Pablo hacía tiendas, pero también la Biblia explica y los testimonios por qué las hacía. Ok, ese es otro tema. Pero hermanos, los primeros discípulos se encargaban de anunciar al mundo que ese Cristo, ese Jesús, perdón, al que crucificaron era el Cristo. Y que vino por todo el mundo a limpiarnos del pecado, a levantar a Jesús como el Redentor del mundo. Y ellos predicaban a Cristo y a Cristo crucificado porque era y es la verdad eterna. Hoy nos toca predicar con celo, no solo por Dios, sino por su causa. Y ese fervor nos va a dar poder para poder convencer corazones. No nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Ahora nos hace una pregunta poco antes de terminar. ¿Qué hora es? ¿No debería semejante celo, celo, celo por la obra, celo por Dios, encender en nuestros corazones la determinación de contar la historia del amor redentor del Cristo crucificado? ¿Ese celo no nos debe empujar a hablar de Jesús y cómo Él pagó con su sangre, con toda su sangre, tu vida o la vida de las personas que amamos y también que desconocemos? Eso nos debe empujar, nos debe llevar a predicar, hermanos. Y por eso termino con estas palabras que dice la cita, de hecho los apóstoles, pero que está aquí en la Biblia y quiero que ustedes lo busquen en el libro de segunda de Pedro. La cita termina diciendo, es el privilegio de cada cristiano, de ti y de mí, no sólo esperar, mi hermano, no sólo esperemos de brazos cruzados que Cristo viene porque de que viene, viene, sino apresura su venida. Apresura cómo? Uno, viviendo una vida consagrada y creyendo que Cristo viene y actúa. Y segundo, practicando el evangelio de una manera, no solamente en el púlpito, sino de como Dios te lo presenta. Y vamos a buscar segunda de Pedro, que ya no me dio tiempo de ponerlo. En el 3.11 y vamos a leer, al 12 de repente nos vamos al 13 porque es el tiempo del Señor. Hablando antes sobre que muchos dicen que tarda su venida, en el 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Todo lo que tú ves ha de ser desechas. Yo lo poquito que vi en el huayco, no se destruyeron los árboles, pero el huayco real, real, porque acá no hubo real, acá fue poquitito. Botan árboles, casas, edificios, se destrozan las puertas, las bases, etcétera. Incluso en otros lugares el agua cuando viene se llevan embarcaciones, puentes, etcétera. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo eso no nos despierta, hermanos? Porque estamos embotados, porque estamos engatusados, estamos hechizados, estamos distraídos con algo que no nos deja ver la realidad. No nos deja ver a los ángeles que ya están tocando trompeta. Dice el 12, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, ¿cómo estamos? Dice el 13, ¿cómo? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados hermanos de Guaral, de Lima, del Sur, donde estén ustedes, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él, por Jesús, sin mancha e irreprensibles y en paz. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Dicen los católicos? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Dicen? Bonito, a mí me gusta. Dígalo fuerte, hermana. Cuando dicen palabra de Dios, alaba. Dicen una frasecita, a mí me gusta la reverencia que tienen los hermanos católicos cuando leen la palabra de Dios. Alabado sea el Señor, creo que dice. Señor. Gracias. Es bonito porque las cosas positivas que tienen nuestros hermanos, católicos, evangélicos, mormón, son nuestros hermanos. Uno lo tiene que aprender. Yo aprendo mucho de la reverencia que tienen nuestros hermanos en Cristo, que tienen otra denominación. Y me da dos minutos, me dan dos minutos para poder compartirles, que ya no puedo aguantar, poder compartirles. Hace buen tiempo venimos frecuentando una tienda en Guaral. No sé si ustedes escucharon hablar de los menonitas o amish. Son unos creyentes en Dios que visten como en el tiempo de la hermana Juay. Que visten como nosotros deberíamos vestir, ¿no? Con tonos serenos, cubiertos. Y las mujercitas tienen un velito chiquito. Y los varoncitos siempre están con camisa y pantalón y a veces tiras. Y que normalmente los amish están en carretas o cosas así. Pero los menonitas, es una variedad de ellos, creo que estaban antes que los amish. Tienen una tienda en Guaral. Voy a resumirles. Tenemos creo que más de dos meses conociéndonos. Por comprar una cosa, otra cosa. Yo les dejo mangos, a veces les regalo, a veces me compran, etcétera, etcétera. Entonces, no hay mucho abrazo. Son americanos. Pero hay amor en miradas, ¿no? Primero conocimos dos jóvenes. Después son hermanos. Después me dijo, mi mamá quiere conocerla. Llegué a conocer a la mamá. Y, hermanos, yo no puedo estar más que contenta. Esta semana, cuando fui otra vez a dejarles mangos, le avisaron a la mamá. Bajó rápido la mamá y se dio la vuelta. Y me saludó, me quiso abrazar, yo también. Pero estaba con ropa de trabajo. Y yo la miraba y quería decirle muchas cosas. Pero no sabía cómo entrar. Porque hace tiempo que quiero invitarles, compartir lo que hacemos en la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Porque habla inglés, sus hijos hablan mejor el español. Ella ciertas cosas no entiende y yo no me daba cuenta. Entonces, este. Perdón. De pronto, ella me invita unas galletas que preparan de avena. Y yo le dije, ¿podemos intercambiar recetas? Y comencé a hablar de la industria. Y ahí le dije, ¿por qué no nos visitan? Y inmediatamente me dijeron, ya. O sea, parece que estaban esperando el momento preciso para venir. Y ahí fue donde sus dos hijas y su hijo que estaba allá. Sí, estaban súper, súper, súper contentos. Entonces, solo yo vi los ojos de ellas, de la mamá. Y les puedo transmitir la alegría que tenían de poder estar juntos. Un momento. Porque hace tiempo que solamente voy unos minutitos, les digo, Dios los bendiga, qué bonitas están, qué esto, qué lo otro. Pero más nada, solo así, cinco minutos y nada. Entonces, yo solo les decía, ya vamos a tener tiempo de hablar de Jesús. Ya, ya me decían. Entonces, este, creo que fue hace dos días. Que ese día yo lo tenía, estaba muy abrumada, estaba muy cansada, estaba muy triste, estaba muy aturdida. Y el momento que entré donde ellos, a dejarle los mangos, el Señor restauró mi vida porque me hizo recordar que yo vivo para compartir el Evangelio. Y que solo compartiendo el Evangelio me da vida, alegría, entusiasmo, me dejó de doler la cabeza, me dejó de zumbir el oído. Todo se arregló cuando uno comparte el Evangelio. Y se los digo a ustedes, no porque yo sea un ejemplo, no hermanos, porque yo estaba mal ese día. Pero porque hay veces nosotros decimos, le digo, no le digo. Le invito, ¿qué van a querer ir si hoy son americanos? Pero al invitarle, ellos estaban más que deseosos de decir ya, trajeron la agenda, pusieron el esto, tal día. Así que les pido oraciones porque toda la familia va a venir. Son ocho menonitas que van a venir aquí a Guaral a visitarnos un domingo. Y vamos a darle lo mejor de Cristo en esta visita. Así que quiero que ustedes oren, no porque quiera yo en ese día que sean adventistas, sino porque el amor engendra amor y tenemos que compartir del Señor con todas las personas. Y aprender lo bueno que tienen ellos porque tienen costumbres muy buenas. Así que hermanos, les dejo con esta meditación de que siempre compartan el Evangelio. No solamente a aquel que no conoce la palabra, sino como los menonitas, que ellos conocen la palabra y están aquí en Perú evangelizando y multiplicando su religión. Pero tenemos que compartir con todas las personas. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Vamos a despedir el Shabbat y vamos a quedarnos con eso en nuestra mente, el compartir el Evangelio, que Cristo viene pronto, ¿ok? Vamos a cantar el himno quinientos cincuenta, si más no me equivoco. Día santo del Señor, con alegría, con entusiasmo, con mucho, con mucha paz. Día santo del Señor, poco a pronto en pasar, solo vino poco a, ya lo hemos terminado. Y volando al cielo, mal, que el testigo allí será. Y volando al cielo mar, fiel destino allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundanal. Oh, de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don. Los preceptos de tu ley, traban nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Reverentemente nos ponemos de rodillas. Bueno, ustedes se ponen de rodillas, yo por la cámara no puedo. Y vamos ahora. Cariñoso y buen Dios, gracias, Señor. Porque realmente es maravilloso cuando hablamos de ti, Señor. Todos los males se nos van. Señor, te pido que esto se multiplique en cada uno de mis hermanos que en este momento están de rodillas. Que en este momento podamos, Señor, entregarte nuestras dolencias, nuestros temores. A nosotros mismos, primero nosotros, Señor. Tenemos miedo de pericar, tenemos miedo de compartir. Tenemos tal vez flojera, tal vez calor, frío. Señor, quita todo eso de nosotros. Quita toda distracción. Ayúdanos a verte. Ayúdanos a apresurar tu venida en paz. Perdónanos. Y danos un inicio de semana gloriosa. Ayúdanos a no criticar al prójimo. Ayúdanos a ser uno contigo, Señor. Señor, para que ahí donde encontremos a alguien que te conoce, sumar y no restar. Bendito Padre, cambia nuestro corazón. Por favor, pónlo de carne. Y permite que este corazón solo quiera compartir de ti a lo que más. Señor, te pido por mí, principalmente desde estar aquí, adelante, Señor. Tenemos fallas, lo que también predicamos. Tenemos debilidades. Pero te pido en especial, Señor, por cada uno de mis hermanitos que está escuchando. Dios, por medio del sur, que tú puedas darle el poder de lo alto para tener fuerza esta semana que nos viene. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y estemos siempre positivos, aunque tengamos dificultades. En el nombre de Jesús, te agradecemos por el sábado que nos has dado y por la semana que nos vas a dar. Amén, Señor. Amén, hermanos. Amén. Una feliz y rica semana llena de bendiciones. Y cuando venga la dificultad, hermanos, cuando venga la dificultad, doblemos rodillas. Si estamos en la calle, alabemos al Señor que Él nos tiene que ayudar a vencer al enemigo. Los quiero mucho. Feliz semana. Un abrazo para todos. Abran sus cámaras y sus audios.